Hoy iremos a dar un paseo por el malecón de noche. ¿Cómo la ven? La amiga está durmiendo. Va bien dormida. No se ve nada. Estamos a un paseo de noche. Y vamos a que vean cómo se ve de noche. Ahí están los... Vamos a pasearnos un rato aquí por la noche a ver qué vemos. Era un gringo manejando una moto. Vamos a pasearnos un rato porque estamos aburridos. Vean cómo se ve la noche. Desde Mazatlán, Néstico. Cómo se ve bonito, mirad. Muy bonito nocturno. Aquí estamos viendo un chapoteadero. Y este es el famoso monumento al pescador de Mazatlán. Este chapoteadero se baña a los niños en la noche. Y si era las 6 o 7, pero todo el día está lleno de... Mira cómo se ve la... Ahí está el perronguita, se ve esa lli chingona. Una lanza de venado, mirad. Esta es la famosa tradicional danza del venado. Qué matters. Qué matla. Qué matla. Gracias por ver el video.